Hola amiguitos, bienvenidos a HL Aventuras Perú Hoy vamos a admirar Stamble Guys al Slimo Slimo significa Slime Vamos, nos faltan 15 personas Vamos a aportar un poco HL Aventuras Perú Cье Slow Tanto Un Mundo ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Respeta la escuela! ¡Gracias! ¡Es un papel metálico! ¡Es un papel metálico! ¡Gracias! ¡No, metálico! ¡Abelante! ¡Malitos arriba, chicos! A ver qué le haces, ¿qué? Arriba. ¡Maldita! ¡Arriba! ¡Maldita! Ahora hay que saltar hacia arriba. ¡Y ahora! ¡Una buena! ¡Supito fuerte! ¡Maldita! ¡Ah, por eso le gustaba! Me pasaba que las ahogaban en la vecina. Vamos a revalzar esta pantalla. ¿Dónde le traigo? ¿Qué estáis grabando? ¿Hala desde el pecho? ¿Hala hace cuantos por los pacientes más? ¿Hala? ¿Hala? ¡Hala! La ventana ha pasado a mí me quiero que la ventana no nos ha guardado. Ahí está mi mamá en la goma. ¿Hasta la vuelta? Esto se puede mostrar. vamos a entrar en la parte de abajo porque vamos a jugar porque vamos a entrar en la parte porque se me trae a tocar la roquita o el camello y ya no va a seguir y no queremos un amigo juntos para siempre vamos a entrar en la parte de abajo recuerden que no podemos meter las manos en el fondo pero no se reacciona demasiado recuerden que solo los niños que tengan las manos listas van a pasar en la parte de abajo ac HBO el coche amen que tal Axel? excel para despegar el slide tenemos que dar palmar la piscina vamos a palmar la piscina para retienesla y pasar al siguiente nivel los niños que tengan la masa limpia nos podemos avanzar aquí los niños ven que van a llegar a los pies me confió los niños van a pasar al siguiente nivel vamos a pasar al siguiente nivel ven que te da la piscina avanzamos para la piscina voy a que eso lo voy a hacer vamos a hacer esto ah.. vamos a hacer esto vamos a hacer esto Son las humanidades gracias todas las personas las turistas, la turistas, las turistas ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¿Te divertiste? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso sería todo! ¡Mamá! ¡Me quiero meter en tu mesa!